Para poder nosotros nombrar un compuesto, necesitamos manejar conceptos previos y uno que es el más importante es el llamado número de oxidación o estado de oxidación. ¿En qué consiste esto? Cuando un elemento químico cualquiera se encuentra solo, decir solo es que no ha formado enlace con nadie, no se ha combinado. Su carga va a ser cero. Un elemento solamente puede tener carga negativa o positiva, cuando al interactuar con otro átomo, éste ha perdido o ganado electrones. Si pierde va a ser positivo, si gana va a ser negativo. Mientras no se combine con nadie tiene carga cero. ¿Está bien? Ese es el llamado número o estado de oxidación. Lo que yo quiero ahora es poner unos datos que me va a ayudar para los problemas. Hay elementos de la tabla que tienen solo un estado de oxidación, un solo valor, cuando forman enlaces, forman compuestos. Y acá lo vamos a señalar. Grupo 1A. Lítio, sodio, potasio y también la plata. La plata no es grupo 1A, pero la incorporamos porque comparte las mismas cargas que ellos. Cuando estos elementos se encuentren combinados, ¿qué carga van a tener siempre estos elementos? Carga, amigos, de más uno. Siempre. Lo de grupo 2A, merillo, magnesio, calcio, bario, estroncio, etcétera. Grupo 2A. Y además, zinc y cadmio. Ellos no son grupo 2A, pero al igual que estos de aquí, van a tener una sola carga cuando se formen enlaces, que es carga más 2. Cuando se combinen tienen ese estado de oxidación. ¿Está bien? El grupo 3A, borro, aluminio, galio. Estos tres elementos y todo el grupo 3A tiene carga más 3. Esa es la carga que van a presentar. Ahora, el elemento oxígeno va a tener una carga principal. Esa carga principal que va a presentar, amigos, va a ser menos 2. Puede tener otra carga también, pero esta es la que manejamos más frecuentemente. Y la otra carga que tiene, vamos a usarlo en su momento. Pero hoy día, vamos a manejar su carga, que es la más frecuente del oxígeno. El hidrógeno también tiene una carga, digamos, de mayor frecuencia en los compuestos, que va a ser la carga más 1. ¿Bien? Con esas esas, esos valores vamos a trabajar hoy día. Entonces, en su mente, deben estar presentes ya ellos. Eso debe estar en su mente para hacerlas las preguntas. Ahora, ¿qué se cumple en todo compuesto químico? Como lo que están acá. Que siempre la sumatoria de estado de oxidación debe ser 0. Debe darnos el valor de 0. Eso me va a ayudar a encontrar cargas de elementos que no están en la lista. Por ejemplo, amigos, el azufre puede tener diversos estados de oxidación. Les comento cuáles. Puede ser menos 2, puede ser 0, más 2, más 4, más 6. Para saber cuál está actuando aquí, vamos a aplicar lo último. A ver, vamos a explicar, miren. Por la regla que hemos dado, el hidrógeno tiene carga más 1. El oxígeno es menos 2. Y el azufre, no sabemos, le ponemos un incógnita X. ¿Qué se debe cumplir? Que la suma debe darnos 0. A ver, tenemos acá dos hidrógenos. Como la carga es más 1, se multiplica. Tiene que multiplicar porque hay que hacer la sumatoria total. Este más 1 es de un solo hidrógeno. Sería acá, vamos a un paso a paso para empezar. Dos veces la carga del hidrógeno sería 2. Como hay un azufre, sería carga X. Y como hay dos oxígenos y cada uno es menos 2, ahí sumamos esa carga total, que sería menos 4, ¿verdad? Y esa sumatoria debe darnos 0. Solamente es despejar la ecuación y salió. Acá tenemos menos 4. Acá más 2. Más 2 menos 4, saldría menos 2. Paso a sumar allá y tenemos el valor de X, que sería más 2. ¿Está bien? Entonces, en este compuesto, el azufre actúa con carga más 2. Es su carga en este compuesto. A ver acá. Sabemos por regla que el sodio, si lo están viendo, grupo 1 de la tabla tiene carga más 1. Él no puede tener otra carga, amigos. La única carga del sodio va a ser más 1. ¿Está bien? Ahora, el carbono, no C, le ponemos nuestra incógnita X. Y el oxígeno, por la regla que hemos planteado, tiene carga menos 2. ¿Bien? Tendría acá la carga, entonces, menos 2. ¿Qué hacemos ahora? La sumatoria debe darnos 0. Vamos a colocar la operación al costado. Cada sodio es más 1. Como hay dos sodios, acá sería, entonces, dos veces esa carga. Más. Un solo carbono. Cada uno tiene una carga X que tenemos que averiguar. X. Tres oxígenos, cada uno es menos 2. Sería el total menos 6, ¿no? Menos 6. Voy a colocarlo completo así. Y lo iguala a 0 por la conclusión que hemos dado. Operando, a ver. Acá es menos 6. Acá es más 2. Menos 6 más 2 saldría menos 4. Pasa allá a sumar, como con signo positivo, y no salió la carga del carbono. Carga más 4. ¿Está bien? Y ahí está la carga desconocida. Esa va a ser la forma de hacer las operaciones. Muy simples, ¿no? Pero hay que recordar esta lista que está acá. ¿Está bien? A ver aquí. El magnesio, grupo 2 de la tabla, actúa cuando está combinado con la carga más 2. El arsénico, no sabemos, le ponemos X. Y el oxígeno va a ser menos 2. La suma debe ser 0. A ver. Tres magnesios, cada uno es más 2. Tres veces más 2. O sea, más 6. El paréntesis. Afuera hay un 2. Eso duplica todo lo que está adentro. Por lo cual acá sería el arsénico. Dos arsénicos, cada uno tiene carga de X. 2X. Más 8 oxígenos, cada uno es menos 2. Ahí aportaría eso menos 16. Igual a 0. Despejemos, a ver, con cuidado. Acá es menos 16. Acá es más 6. Menos 16 más 6 saldría menos 10. Para que todo sume 0, X tiene que ser 5, ¿no? 5 por 2, 10. Menos 10 que quedó, salió 0. Por lo cual, la carga del arsénico en esta combinación es más 5. ¿Está bien? Bien. Acá, amigos, ¿qué les parece? Vamos a aplicarlo un poco más rápido, ya teniendo la base cómo se hace esto. A ver. Vamos a poner la carga de lo que ya conocemos. Aluminio tiene carga más 3. ¿Ya? Él tiene carga más 3. El oxígeno es menos 2. El teluro es la incógnita. Vamos a hacer la suma, ¿les parece? Dos aluminios, cada uno tiene carga más 3. Ahí saldría entonces 6, ¿verdad? Saldría 6. Acá el paréntesis, afuera hay 3. Tiene que multiplicar 3 teluros y cada uno tiene carga X. Ahí sería entonces el teluro de carga en total 3X. Ahora, acá hay 9 oxígenos y cada uno es menos 2. 9 por menos 2 hace menos 18. Y esa suma tiene que darnos 0. A ver, opere, opere. Acá saldría menos 18 más 6 vendría a ser menos 12. Para que todo sume a 0, el X tendría que ser entonces más 4. ¿Verdad? Más 4. Y salió 0. Finalmente veamos este último caso. El llamado perplorato del zinc. El zinc, muchachos, el zinc acá lo tenemos. Carga más 2. Usted le pone la carga al zinc. El oxígeno es menos 2 y el cloro le ponemos incógnita. La suma debe ser 0. Un solo zinc aporta carga más 2. Paréntesis, no se olvide multiplicar el valor que está afuera. 2 cloros, cada uno vale X. Sería más 2X. 8 oxígenos, cada uno es menos 2. Sería ahí menos 16. Y esto debe salir, no sé. A ver. Menos 16 más 2 sería menos 14. Para que todo sume 0, el valor de X tiene que ser entonces más 100. ¿Bien? Bien amigos, esto que acabamos de ver, esto que acabamos de ver es muy importante. Va a ayudarnos mucho en los problemas de formulación de óxido, sales, etc. Tenemos que recordar las cargas y cómo se hallan los valores desconocidos. Para seguir con esta clase hay que entender ahora un detalle adicional, que es el siguiente. A veces usted no va a tener compuestos, usted va a tener iones, por ejemplo aquí. Tiene iones de varios átomos, ellos se le llaman iones poliatómicos. Un grupo de átomos reunidos, pero ¿qué sucede? Que ahora afuera le ponen una carga. Esa carga, que acá es menos 1, menos 2, menos 1, le pertenece al grupo, le pertenece al grupo de átomos reunidos. ¿No? Este grupo logró ganar un electrón, eso es lo que indica un fenómeno químico, ¿no? Este grupo ha ganado dos electrones, ¿no? En una transformación. Entonces ahora tenemos acá los famosos iones poliatómicos. Cuando yo tenga esa situación donde vea un grupo de átomos con una carga afuera, la sumatoria de las cargas de los átomos ya no va a ser cero. Ahora la sumatoria va a ser la carga que está afuera. ¿Está bien? Lo hemos indicado aquí. La sumatoria de estado de oxidación en un ion, en iones, va a ser igual a la carga que usted va a observar afuera. No vaya a equivocarse pensando que esta carga que le ponen afuera le pertenece solamente al que está acostado, en este caso al oxígeno. Esa carga es de todo el grupo, de toda la unidad. ¿Está bien? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ir a la carga acá del manganeso que no está en la lista, del cromo, del selenio. Vamos a poner lo que se sabe. El oxígeno, por la regla que hemos dado, tiene carga menos 2. El manganeso, no sabemos. La sumatoria debe ser menos 1. Este sería rápido, ¿no? Cada manganeso va a ser X. Acá tenemos en total menos 8 de los oxígenos y esto debe ser lo que dice afuera, menos 1. Este menos 8 pasa a sumar, sería más 8 menos 1 y tenemos la carga del manganeso que sería más 7. ¿Bien? Ya no va a ser 0, sino la carga que está afuera. Acá, por ejemplo, el oxígeno es menos 2. El cromo, no sabemos la carga, vamos a hallarla. La sumatoria va a ser lo que dice afuera, menos 2. Acá sería entonces, 2X por parte del cromo, menos 14 por parte del oxígeno. Y esto debe ser lo que dice afuera, menos 2. Operemos. Este menos 14 pasa a sumar allá, sería menos 14. Se vuelve más, ¿no? Más 14 menos 2 sería más 12. El 2 pasa a dividir. Y acá nos sale entonces, cromo con carga más 6. ¿Bien? Y finalmente este compuesto. El hidrógeno tiene carga más 1, el oxígeno es menos 2, el selenio es desconocido. Y ahí nomás lo podemos hacer amigos, miren. Oxígeno sería menos 6, más 1 del hidrógeno sería entonces, menos 5. Pero como afuera debe ser menos 1, ese valor de X sería entonces más 4, ¿verdad? Menos 6 más 4 más 1, saldría afuera menos 1. ¿Está bien? Y ya tenemos eso. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar mucho. Va a haber un tema más adelante que se llama balance de ecuaciones redox, donde usted va a recurrir a estos términos para sacar cargas, obtener estado de oxidación. Un detalle. Vamos a hacer acá algo adicional. A ver, nos preguntan. En el compuesto llamado propano C3H8, ¿cuál vendría a ser el estado de oxidación del carbono? ¿Cuánto es la carga del carbono? A ver, por regla, el hidrógeno tiene carga más 1 y el carbono debe tener carga, no sabemos, desconocida X. Como acá afuera no me han puesto una carga como en los demás casos, acá sí la sumatoria debe salirme 0. ¿Está bien? Vamos a operar. Sería 3X del carbono más 8 del átomo de hidrógeno en total, más 8 y acá 3X y debe ser 0 porque afuera no pusieron ninguna carga. Operemos amigos, operen. El 8 pasa allá a restar, sería menos 8 y 3X a dividir. Es decir, la carga del carbono saldría entonces menos 8 tercios. Y es dable, o sea, es permitido. En los compuestos químicos, el estado de oxidación puede ser fraccionario. Y acá lo está viendo usted. Así que se puede dar ese caso. Sobre todo se da en compuestos orgánicos. Ahí se manifiesta con bastante notoriedad esa situación. ¿Bien? Tomarlo en cuenta, ¿no? No se vaya a complicar. Por ejemplo, acá hay otro compuesto. Veamos. N3H. Existe, ¿no? Usted lo puede encontrar en los libros. Apliquemos la regla. El H va a ser más 1. El nitrógeno es desconocido. Sumatoria. 3X más 1. Debe salir 0 porque afuera no había una carga como estos iones. 0 es. Operando, ¿cuándo le sale la carga del nitrógeno entonces? Menos 1 tercio. ¿Bien? Es decir, si le sale una carga fraccionaria, no se preocupe. Usted no más cumpla que la suma debe salir 0 con la carga que está afuera y con eso va a trabajar. Con eso se va a quedar. ¿Está bien? Bien, amigos. Vamos a acabar con esto. Y ya nos veremos en la parte de óxidos, ¿no? Que saldrá mañana en la pasado mañana.